Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del decimombre. Ante todo pediros disculpas porque he estado unos cuantos días, más de lo habitual, sin subir ningún video. Pero resulta que hemos sufrido una avería en esta zona con el ADSL. Y ya de paso he aprovechado para cambiar de compañía y conseguir y contratar Fibra Óptica. Que con mi anterior compañía en esta zona donde yo vivo pues no estaba subcontratada todavía. Y bueno pues a partir de ahora ya podré hacer algún video en vivo, algún directo. Y podré ampliar un poquito más pues lo que es este canal. Hoy vamos a hablar de un asunto que va a ser trascendente en los próximos años. Y está relacionado con la energía. Europa y otros países del mundo como la India han ido anunciando en los últimos meses el abandono del uso de gasolina y de gasoil en los vehículos a motor. Este cambio por vehículos eléctricos tiene un plazo variable dependiendo de los países. En algunos de estos países se pretende dejar de venderlos antes del año 2030. En otros como aquí en España la fecha de límite es el año 2040. Esto pudiera parecer algo positivo puesto que los combustibles fósiles son uno de los argumentos más repetidos para justificar el cambio climático. Personalmente ya sabéis que pienso que esto es cierto, el cambio climático existe. No sé en qué escala y tampoco sé si será la principal causa, la actividad humana, para este cambio. Pero es evidente que a toda acción le precede una reacción o le sucede una reacción. Y expulsar contaminantes nocivos a la atmósfera seguro que no es algo bueno. Muchas veces nos perdemos en discusiones banales por detalles y nos olvidamos del problema en sí, de la lógica básica. Y entre discusión y discusión el problema sigue ahí. Pero bien, el problema básico en este cambio de energía para la fuerza motriz de nuestros medios de transporte más personales, los vehículos y también para el transporte de mercancías radica en que como todo lo que preparan las élites está preparado y programado. Hay muchas personas que ante este cambio ven peligrar sus puestos de trabajo. Señores, faltan más de 20 años para que este cambio se produzca y va a ser gradual. La evolución en el planeta se rige por cambios y como siempre hemos hecho, pues nos adaptaremos a esos cambios de la mejor forma posible. Las industrias se reorganizarán, los trabajadores se actualizarán o serán sustituidos por robots. Pero no os preocupéis, las élites ya han pensado en todo esto. Llevamos usando vehículos movidos por combustibles fósiles desde hace más de 130 años, desde que empezó a funcionar el primer vehículo a motor con gasolina. Y en todo este tiempo se ha estado paralizando artificialmente avances científicos en el sector que podrían habernos liberado de ellos desde hace décadas. ¿Todavía hay alguien que piense que en 130 años a nadie se le ha ocurrido un método más barato, eficaz y limpio que la gasolina y el gasoil? Evidentemente hay algunos países que también usan gas como combustible, pero de igual modo sigue siendo un combustible contaminante. Ahora vamos a ir al problema básico y no vamos a perdernos en los detalles como los puestos de trabajo que se perderán o las implicaciones para la industria automovilística que este cambio pueda acarrear. Evidentemente desde el momento que se da el pistoletazo de salida para el cambio, los verdaderos amos del mundo ya saben los daños colaterales que este evento tendrá y que son controlados y asumidos, o al menos casi en su totalidad, siempre hay que dejar un pequeño margen para el imprevisto y el error. Es evidente que algunas tecnologías no pueden mantenerse ancladas en el pasado mucho tiempo más. Y ese cambio aparente, digo aparente, es inevitable. ¿Lo hacen por intentar evitar el cambio climático? Esto es una posibilidad. Seguramente ellos saben hasta dónde se puede estirar la goma sin que se rompa y habrán visto que ese cambio es necesario por varios motivos. Y uno de ellos es simplemente que la gente poco a poco va abriendo los ojos y se va dando cuenta de cómo funciona el mundo y quiénes son realmente quienes mandan en este mundo. Pero el verdadero problema es que este tránsito a los vehículos eléctricos tiene trampa. La trampa consiste en el material que se utiliza para almacenar esa electricidad que moverá en un futuro la práctica totalidad de nuestros vehículos. Y estamos hablando del litio. Hay otros materiales, pero por la facilidad o por el coste de esfuerzo resultados, el litio hasta el momento es la mejor opción. Las grandes empresas petroleras ya están moviendo ficha y se prestan a comprar otras empresas y firmas productoras de litio. Simplemente están cambiando un negocio viejo por uno nuevo. Pero los dueños van a seguir siendo exactamente los mismos. Solo en Sudamérica, Bolivia y Chile y Argentina poseen más de la mitad de los 40 millones de toneladas que se estima subyacen en el planeta. Pues bien, todos estos países están promoviendo la venta de este litio a compañías privadas extranjeras, como puede ser Toyota y otras empresas estadounidenses, cuando no son ya estas las que están explotando este material. Pronóstico que de aquí a 20 años, la mayoría de la extracción de litio estará en manos extranjeras. Incluso en Bolivia, que aun con Evo Morales intentando comprar la tecnología para extraerlo a nivel nacional, de aquí a 20 años seguro que ya han colocado a otro presidente más afín a las políticas elitistas de control mundial. Pero vamos a hablar un poco sobre el litio. Hoy en día, el uso del litio en baterías de automóviles está limitado, creciente, pero limitado. Pero cuando todos, o casi todos los vehículos del mundo utilicen estas baterías, las empresas que actualmente estén adquiriendo recursos para su posesión, extracción y uso multiplicarán su valor por 5 o más o dependiendo de cómo vaya el mercado. Pero el valor del litio va a aumentar exponencialmente. Hay estudios que ya advierten que las baterías de litio más duraderas de los teléfonos móviles pueden emitir gases tóxicos y esto ya lo hemos comprobado cuando ocasionalmente vemos en las noticias como una batería de un teléfono móvil explota, se incendia y provoca desperfectos, incluso heridas y hasta muertes. Las baterías de litio más duraderas pueden emitir decenas de gases tóxicos según se publican en varios estudios. Las conclusiones dicen que cuanta más capacidad tenga la batería mayor es la concentración de emisiones de monóxido de carbono que estas pueden emitir y el equipo de investigación que realizó estos análisis y este estudio sobre 18.650 baterías comerciales de litio sometiéndolas a altas temperaturas descubrieron que al calentarse en extremo las baterías llegaban a emitir más de 100 gases la mayoría de ellos tóxicos para el ser humano y el medio ambiente esto solo hablando de las baterías de los teléfonos móviles el litio puede reaccionar provocando explosiones e incendios eso ya lo sabemos el contacto con el agua, la exposición a altas temperaturas o simplemente por resultar defectuosas las baterías pueden ocasionar serios problemas para sus usuarios Ahora imaginémonos estas baterías de litio en millones de vehículos en todo el mundo pues evidentemente los accidentes y los desperfectos y las baterías defectuosas sucederán y por otro lado tenemos también el reciclado de litio actualmente no es rentable reciclar este litio puesto que su precio de mercado es más barato que lo que costaría reciclarlo esto cambiará cambiará rápidamente los próximos años según datos de la corporación minera de Bolivia el litio subió en el primer trimestre del 2018 un 47% y pronostican que esta subida será constante por al menos dos años Si finalmente el litio sigue subiendo sigue subiendo de precio más allá de estos dos años que con los anuncios que están haciendo los gobiernos del cambio de combustibles fósiles a vehículos eléctricos el reciclaje será más rentable y dejará de usarse como relleno para hormigón que es para lo que se está usando ahora mismo el litio desechado En Bolivia las tres empresas que monopolizan el litio a pesar de los esfuerzos de Evo Morales son la estadounidense Albert Narle controladora de Rookwood Lithium y ya sabemos a quien pertenecen estas empresas copan en 33% del mercado está la chilena SQM con un 25% y la estadounidense FMC Corporation con el 12% esto en Bolivia solo pero por otro lado tenemos la empresa china Tianqi que están en proceso de convertirse en la monopolizadora de casi el 70% del mercado mundial de litio y esto gracias a una extraña maniobra con su competidora la chilena que ya hemos nombrado la SQM al adquirir la primera un interés con la chilena que aunque sea minoritario una participación minoritaria podría incurrir en un digamos en ilícitos coordinados que es como lo llaman es decir que tratan de manipular el mercado para obtener un monopolio las élites chinas se quieren quedar con el futuro del litio y esto nos llevará inevitablemente a guerras comerciales entre las élites de unos y las élites de otros pero recordemos una cosa que no se engañe nadie en el sistema actual de civilización que calzamos es necesario un oponente con el que competir las élites oscuras juegan en el mismo bando ya sean chinos, americanos, latinos o rusos el resto solo es una escenificación para materializar el juego el único objetivo es seguir estando unos pocos muy pocos allí arriba en lo alto de la pirámide en la cúspide y el resto pues manteniendo el sistema piramidal de riqueza poder y control de estos pocos señores que controlan el planeta debemos reemplazar el sistema illuminati y no estamos hablando de los illuminati de Baviera que ya sabemos que dejaron de existir hago una aclaración cuando hablamos de illuminati no me refiero a una secta en concreto o a una organización es la palabra que usamos actualmente para definir a estas élites illuminati pues es una palabra acorde con su funcionamiento y debemos reemplazar este sistema lo debemos reemplazar por otro por otro sistema humanizado, igualitario, justo sostenible y horizontal en el que se valore a las empresas y a las personas por su trabajo en favor de la humanidad y no de la individualidad donde la prioridad no sea enriquecerse sino mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad del planeta y de los seres vivos que la habitan y hablo de seres vivos no solo de los humanos no solo de la humanidad es evidente que el paso a vehículos eléctricos en sustitución de los combustibles fósiles es un avance pero es un avance controlado un avance limitado para mantener el status quo un avance que no supone un peligro para las élites o al menos no supone un gran peligro para las élites sino más bien pues una transición inevitable motores de agua de energía de punto cero ya son factibles desde hace tiempo pero estos representarían una amenaza y un riesgo que aquellos que deciden y programan el sistema en el que debemos vivir no están dispuestos a correr todavía el progreso no puede detenerse solamente puede frenarse o destruirse y nadie quiere destruir a su propio rebaño si no es imprescindible amigos hemos finalizado este videoprograma de hoy ya sabéis como siempre os deseo conocimiento y salud para aplicarlo muchas gracias hasta muy pronto hasta la próxima